El libro de Esdras El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado, por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar la palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de edificar de un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes dondequiera que residan oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, Nadie enciende una luz para cubrirla, o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto, para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Gracias. 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 Gracias.